¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, no me vayas Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo hace muy bien tú Ser muy bueno es tú y tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es detrás de amor Solamente por mi vida En mi vida Relador Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo hace muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es reina y su amor Solamente por mi vida En mi vida Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Hola, por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Suscríbete al canal!